Bien recibido fue el último informe del Banco Central sobre el índice de actividad mensual IMASEC correspondiente a febrero de 2024. Mostró un crecimiento de 4,5% respecto del mismo mes del 2023. Cifras de la macroeconomía que a nivel regional o local dejan reflexiones en cuanto a ver mejor situación en el día a día. Bueno, el sueldo es un poco malo, regular en realidad. Con el costo de la vida obviamente está malo. El costo de la vida siempre está subiendo y los precios suben y el bolsillo no aguanta mucho en realidad. Entre el comercio linarense definitivamente el dinero circulante no es mayor. Todos buscan gastar menos. El negocio es así, un día se gana, otro día no se gana. Entonces plata hay muy poca en la calle. Nosotros como comerciantes tratamos de traer un producto barato para todas las dueñas de casa más que nada porque en los negocios usted sabe que es más caro. Tratamos de abastecer a nuestra gente con un producto más barato. Y se ha visto, se ha bajado mucho el nivel de dinero acá en Linares y los empleos, para qué le voy a decirle. Por algo yo soy mi dueña de casa, soy mamá y de esto yo vivo. Por lo pronto, esta cifra para especialistas indica que algunos sectores se han recuperado, minería y resto de bienes, pero deben traducirse a lo local. La buena noticia es que crecen todos los sectores, no solamente la minería. Eso entonces es una buena noticia para la región, que obviamente no es una región minera. E inclusive crece en el periodo desestacionalizado, es decir, no directamente medido con el año anterior, perdón, con el mes anterior. Y por lo tanto quiere decir que la economía se está robusteciendo. En medida considerable va a bajar el desempleo, pero no en la magnitud que pudiéramos nosotros aspirar. Según el Ministerio de Hacienda, también crecieron la industria manufacturera, el comercio y otros bienes que incluyen también a la construcción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!